Muy buenas noches. Estamos aquí como todos los domingos para platicar con ustedes en nombre de la ley. El domingo pasado iniciamos una plática con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar. Y ahora la vamos a continuar por muchos temas que se iniciaron entonces y que es necesario desahogar más ampliamente para mejor servir a nuestro auditorio. Estamos transmitiendo desde el Tribunal Superior de Justicia la sede del Poder Judicial capitalino y nuevamente agradeciendo al magistrado Edgar Elías su tiempo y su buena disposición para dar estas respuestas a toda la población. Muy buenas noches a todo tu público, Pepe, y agradecerte de nueva cuenta el que nos permitas estar presente para tener la oportunidad de poder mal explicar cómo está entrando en función este nuevo sistema. Tratarlo de explicar coloquialmente más que mal explicado. La semana pasada, uno de nuestros últimos comentarios y que nos dejaste muy integrados es que no estaban todos jalando parejo en este asunto de las innovaciones. Mira, ¿qué es eso? El tamaño de nuestro tribunal es un tribunal gigantesco y por lo mismo te digo, tenemos nosotros el tamaño de cuatro países centroamericanos y somos tan grandes como toda Argentina. En consecuencia tenemos que ir muy despacio con todas las decisiones, de ahí que hayamos entrado en delito culposo y lo que ya explicamos la semana pasada, delitos imprudenciales y se decidió por la asamblea y la jefatura de gobierno que no se entrara con todo el bloque completo como si entraron otras entidades federativas. Nosotros dijimos que no queríamos ser los primeros pero tampoco íbamos a ser los últimos y que teníamos que abrevar también de las experiencias que tuvieran otras entidades federativas y así lo hicimos. ¿Cuáles fueron los hierros, los tinos que tuvieron las otras entidades federativas y cuáles fueron los desatinos que tuvieron las otras entidades federativas? Y tratamos de fortalecer los primeros, los aciertos y tratar de evitar todos los segundos. Uno de ellos fue precisamente la pregunta que se quedó en el tintero la semana pasada. Es decir, ¿por qué no estamos todos jalando parejo? Pues no estamos jalando todos parejo porque yo siento que la academia está rezagada. Es decir, si en este momento tú y yo nos ponemos a hacer una defensa en un juicio oral y fuésemos contratados como abogado litigante en este nuevo procedimiento, Pepe, lo haríamos muy mal porque eso no fue lo que nos enseñaron en la escuela. En la escuela nos enseñaron otra cosa radicalmente diferente. Y el cambio de mentalidad, te vuelvo a repetir, es brutal. O sea, es un cambio radical totalmente. Es el día y la noche, es el águila y el sol de una moneda. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando con la academia es que, vuelvo a repetir, en sus programas no está previsto el tema de la oralidad. Empiezan las universidades a darlo. Pero lo están dando en una forma tampoco intensa, tampoco, ¿qué diría yo? Pues digo, fuerte como las circunstancias lo exigen. Que siguen egresando abogados que tienen cero experiencia en el tema de la oralidad. Y ahora no solamente les va a pegar en la parte penal, porque pueden decir, bueno, yo no me voy a dedicar a lo penal. A mí no me interesa el tema de la oralidad, porque yo no me voy a dedicar a lo penal. No, toda la justicia, pero en un bloque completo, está caminando hacia la oralidad. Los apoyos que hemos recibido del gobierno federal, el compromiso por parte del gobierno federal de ayudarnos y apoyarnos, como lo ha venido haciendo, pues digo, ha sido mayúsculo. Este tema ya lo dijo el presidente. No tiene reversa. Entramos porque entramos. O sea, las dos opciones son entrar o entrar. Pero, ¿qué está pasando? Pues lo vimos con la parte mercantil, por ejemplo, abogados que no estaban preparados para las audiencias. Ahora, en la escuela, las escuelas de derecho debieran preocuparse mucho más para dar una capacitación, pero verdaderamente profesional. No es nada más hacer una salita de audiencias y malenseñar un procedimiento oral. Eso ya no cabe. Eso las circunstancias ya no lo resisten. Tienen que ser verdaderamente, verdaderos capacitadores en el tema del debate judicial. Porque también se están generando los nuevos maestros. Exacto. Es decir, estamos estudiando todos al mismo tiempo. Y va a pasar, Pepe, lo que tú y yo hemos sufrido como abogados. Es decir, se gana un juicio no porque tenga razón esa persona y porque sea justo que él se la lleve, sino gana él ese juicio, ese abogado, porque tiene mayor capacidad en contra del abogado de la otra persona. Entonces, por un tema de mayor capacidad y de mayor fuerza judicial, de mejor debate judicial, ganar un juicio, como se está viendo en el tema de los procedimientos mercantiles y los procedimientos civiles. Entonces, el tema ya no tiene vuelta de hoja. El tema de la oralidad no es nada más pararse a hablar. Porque puede ser un magnífico orador. Es decir, yo mañana invitaría y reviviría a Demóstenes para que viniera aquí con toda su fuerza oratoria. Y quizá no pueda, si no tiene el sustento jurídico, si no tiene ese fundamento, ese cimiento que se requiere para el verdadero debate judicial, convencer al juez de que lo que tiene la razón, no solamente de hecho, sino también en derecho, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, muchas veces he pensado frente a este tema, que hay muchas cosas que me complacen del nuevo sistema y hay muchas cosas en las que tengo dudas. Pero en realidad los abogados tenemos dudas en todos los países de la bondad del 100% de nuestro sistema jurídico. Y es ahí, en esas no reversas, donde tenemos que esforzarnos todos, porque lo que no nos gusta incluso puede ir caminando mejor. Mira, yo he hecho esta reflexión en silencio. Hay problemas que son muy nobles. ¿Por qué los llamo nobles? Porque no tienen más que una salida. Pues si no tienen más que una salida, ese problema ataca esa salida y ya listo. Y ponte a trabajar la salida única de ese problema. Ahora bien, en este caso, ¿qué es lo que ha sufrido el pueblo de México? El pueblo de México lo hemos sufrido todos. Una justicia escrita, una justicia decimonónica, una justicia vieja, una justicia poco transparente, un diálogo judicial que resulta ininteligible para la inmensa mayoría de la gente, que no entienden esas sentencias farragosas que hablan y hablan y hablan y hablan, para que finalmente en un par de párrafos, en la hoja 153, resuelvan si es sí o no el derecho pretendido que tú estás reclamando. Todo eso se va a acabar. Y el problema este no tiene más que una sola solución, que es la nobleza de esto y es la oralidad. La oralidad, estoy de acuerdo que no es la panacea, ¿eh? La oralidad no va a ser de nuestra justicia una justicia utópica. No vamos a entrar al paraíso de la justicia divina y perfecta. No, no es cierto eso. Vamos a sufrir descalabros y desilusiones también. Pero la salida de la oralidad, yo creo que el gobierno federal y el gobierno de la ciudad lo han entendido impecablemente bien. Es transparentar más la justicia. Es hacer un diálogo más fluido. Bueno, generar por parte del foro mexicano debate judicial. En fin, y que la persona a la que va a juzgar el juez, pues digo, vea, oiga y entienda y le explique al juez qué es lo que está haciendo. ¿En contra o a favor suyo? Nos mencionabas la semana pasada que el nuevo sistema se aplicará inicialmente, es decir, en una primera etapa, en los delitos imprudenciales, en los delitos no culposos, es decir, los delitos donde no hay intención de causar daño, sino que esto sobreviene por causas ajenas a la voluntad de quienes participan, los choques, los atropellamientos, otro tipo de lesiones, otro tipo de daños. ¿Cuándo se extenderá a los delitos intencionales? El punto, pues ya fatal que marcó la Constitución, donde no hay forma ya de ganar más tiempo, es precisamente junio del año 2016, es decir, a la mitad del próximo año. Ahí a todo el país, y tanto Poder Judicial Federal como Poderes Judiciales Locales, tendremos que entrar de lleno a la oralidad penal. La oralidad civil y mercantil ha ido paulatina, pero el parteaguas será junio del año que entra. Y ahí sí, Pepe, tenemos que tener estos jueces que estamos entrenando hoy, pues digo, ya bien capacitados para enfrentar todo el tema de los delitos graves. Ya incluso muchos de los procesos se llevarán con indiciados privados de libertad. Sí, claro. Y habrá que tomar esas medidas también. Eso es exactamente la urgencia y preocupación nuestra, que como tienen que estar privados de la libertad, tendrán que estar en los reclusorios de los que ya conoces tú, por tu práctica en materia penal, norte, sur, oriente y en la cárcel de Santa Marta. Tenemos que tener edificios adosados precisamente a esos reclusorios. Y tenemos que construir los edificios con las salas correspondientes, los espacios para el Ministerio Público y para la Defensoría, para que puedan trabajar adecuadamente. Del financiamiento. Me queda claro que esto cuesta. También me queda claro que la justicia es cara. Para todos los países la justicia es cara. La barata es la injusticia y a veces es gratis. Pero, ¿se ha podido resolver el problema? Sí, sí, Pepe. Se ha podido resolver. Nosotros hemos encontrado un apoyo muy solidario por parte del jefe de gobierno. Prueba de ello nos lo da que ya tenemos dos edificios completos ya con todas las salas. Pero sí, el gasto corriente va a subir. Pero va a subir no solamente en el sitio federal, sino en todo el país. El ciudadano secretario de Gobernación instruyó a la responsable de la CETEC para que hiciera un estudio. Este estudio nos va a decir cuánto es el dinero que necesita cada entidad federativa para operar el sistema. ¿A partir de qué? A partir del dinero que ya nos dan. Porque lo que no sería justo es que la federación tuviera que cargar con una reforma que si bien es cierto fue generada por el gobierno federal, la responsabilidad de la administración de esta reforma, pues digo, es responsabilidad de las entidades federativas. Pero no todas las entidades federativas podrán enfrentar este problema con la solvencia que la reforma exige. Muy bien. Vamos a un brevísimo corte y después de esa pausa regresaremos para seguir platicando con el magistrado presidente Edgar Elías Azar. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!